Bueno, estamos almorzando ya con él, diríamos, porque sería un almuerzo que no es almuerzo, sino que ya sería como una suerte de colación. Me encanta la palabra colación. Es lo mismo que merienda, la colación, ¿o no? No. Por ejemplo... No, no es lo mismo. A mí me suena otra cosa igual. No, colación es algo que vos podés tomar en cualquier momento como para suplantar entre merienda, o sea, es una cosita más chiquita, ¿no? Está bien. Te estás colando. Te estás colando, te estás colando algo. Te estás colando un trago de café con leche, claro. Bueno, más que bienvenido. Welcome. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Una mesaza. Mesaza tenemos hoy. Divino. ¿Te parece? Hermosa. Más cerca me dice... No trajimos nada para tomar. Ahí el micrófono. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, nada, muy contento de estar acá, de que me hayan invitado, de volver un poco a mis raíces, que es Vorterix, que es donde arrancamos un poquito con la radio de cocina. Así que, bueno, vamos a ver de qué podemos charlar. Igual traje un tema hoy. No, es que es algo que yo quería saber qué pasó, porque estamos indignados. Sí, pero yo creo, ahora les voy a dar un paneo, ¿no? Yo creo que es más que nada por un poco la mala información o cómo fue todo un poco montado. De lo que vamos a hablar, ¿qué tema traje hoy? No traje receta. Un día voy a traer unas recetas, le vamos a pasar a la gente alguna recetita o algo. Sí, porque tengo varios amigos escuchando que me van a cocinar. Yo no cocino, pero... Que vayan preparando, lo vamos preparando, ¿no? Que vayan anotando cuando llegas. Bueno, vamos a hablar del Mundial de Asado que se realizó en Bélgica. Y usted me va a decir, asado, si no trajimos la copa, ¿eh? Bélgica es la tierra de Lukaku, el jugador de fútbol, Lukaku. Exactamente. Debe ser lo único de fútbol que conoce. Porque tocó en una figurita el otro día. Dije, no, Lukaku. De Bélgica. Bueno, viste que es bueno, viste que son buenos los álbumes sin forma. No, igual nada que ver, lo sabía de antes, no, no, lo sabía de antes porque, por la Play, por eso. Por la Play, bueno, es casi lo mismo, es casi lo mismo. ¿Estás completando el álbum? No, para nada, no, no. Bueno, ¿podemos hablar del asado, por si no? Es riquísimo el asado, ¿eh? En Bélgica, ¿cómo un asado en Bélgica? El Mundial de Asados, de Asadores, se hizo en Bélgica. Y nosotros, que fuimos con el Facón en el pantalón. Pero pará, había una señora, había una chica que era representante que había ganado acá en Buenos Aires. Creo que era de, no sé si es Salta, por ahí arriba. Sí, había de Salta, de Mendoza. Sí. Los ocho participantes que fueron, fueron todos los ganadores del Mundial de Asado cuando se hizo acá en la Argentina. Y, pregunta, ¿cuándo van al Mundial, de acá juegan en equipo, digamos? O sea, ¿hacen asado en equipo o era cada uno por su cuenta? Mirá. ¿O te pregunté algo? No, no, está perfecto, está perfecto. Había seis platos que realizar, ¿sí? Era un ojo de bife, un pollo, una paleta de cerdo, un carré de cerdo, pescado, un plato criollo y un postre. ¿A salvo el pescado? Cada uno de los participantes realizó uno de esos platos, ¿sí? De los que nos representaron en Argentina. Pero acá está un poco... Pará, pará, ¿el postre cuál era? No, no, era un postre, lo tenía que hacer. Flan, lo que sea. ¿Por qué el postre? Ojo de bife, iba acompañado de una guarnición también, ¿sí? Así que iba el plato con una guarnición y el postre, que es más o menos una comida que cuando vas a un restaurante, que es lo fijo que comes. Entonces, tenían que asar todo, pero después cortar un pedacito de cada uno de esos cortes y meterlo en un plato, emplatarlo y decorarlo. ¿Y a carne qué dijiste que había? ¿Qué cortes? Ojo de bife. Ojo de bife. Ojo de bife, pollo. Ah, no, pero eso ya es cosa. No, en carne era bife nada más. No había entraña o algo de eso. No, 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 no. Ojo de bife, paleta de cerdo y carré de cerdo. Ahí está, eso quería saber. Bueno, ahí está. Explicalo las diferencias, porque para mí asado es lo que vos decís. Bien, el tema, que acá es por ahí los que no entienden, por ahí uno, ahí está el malentendimiento, digamos. El tema, que el asado se hizo en un camado. ¿Qué es un camado? No. Bueno. ¿En camado? En camado, sí. Un asado, explícanos. Bien, un camado es como, para que la gente entienda, es como una vasija grande, ¿sí? Sí. Grande, que está hecha de material refractario, tiene pedazos de lava volcánica, que eso lo que hace es concentrar el calor adentro. Es como una vasija grande que además de asar, ahuma. Pero asar casi con briquetas, cosas que nosotros no usamos, recién los camados... ¿Qué son las briquetas? Las briquetas son como el carbón, ¿viste el carboncito? Sí, sí. Bien. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Ese camado viene mucho de Japón, de China, de Tokio, que son de usar estas cosas. Nosotros no tenemos ni idea, recién están apareciendo acá. Es más, ¿te querés comprar un camado? ¿Sabés cuánto sale? Arriba de 200 lucas. Nah. Es hermoso, es divino, no es muy grande, digamos, no podés poner un costillar adentro. Lo compramos, nosotros lo compramos. Podemos tener el canje con la carnicería de acá, que tienen uno ahí en la ventana, yo lo vi. ¿Al qué? En la carnicería de Alsina tienen uno... ¿En serio? ¿Tienen uno? Sí, tienen uno, los venden, sí, 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 obvio. Para quien quiere verlo como es, bueno, en la vidrería de la carnicería que está en Alsina, que no la vamos a nombrar hasta que tengamos canje. Claro, canje con el camado. Yo le voy a pedir, si no nos tira unos chorizos o algo, para hacer unos chorizos. Tendríamos que preguntar cómo es esa técnica, o sea, Juaní. Sí, hay chorizo de pollo, choripo. Chorizo de pollo, chorizo de pescado. Choripo, chorizo de pescado también. Chorizo de pescado también hay, obvio, sí. ¿Qué sería? ¿El choripés? El choripés, exactamente. Porque el choripo, bueno, yo ya lo... Imagínate en la cancha, no, el chorizo mío de pescado. Dame un chorizo de pescado, una mezcla. Pero, digo, ¿para qué hicieron la selección acá? Si van a hacer algo, o sea, es como que juguemos a las bochas, pero vamos allá a jugar en un mundial de hockey. ¿Sabés qué puesto terminó la Argentina? Era muy distinto. Pará, pará, vamos a adivinar. Ganamos. Es Argentina. Ganamos. Ganamos. ¿En un camado? ¿Vieron a un criollo cocinando en un camado? Bueno, pará, pará, pará. Perdimos como rata. Pero pará, pará, pará. El argentino se defiende siempre de sexto. ¿En sexto? ¿Cuándo? Sexto. Ah, en sexto. Yo te diría que... ¿Cuál flor? A ver. Cuarto dice flor. ¿Y a Alexi qué dice? Quinto. Décimo tercero. Bien. 51 terminó Argentina, de 80 equipos que había. ¿Por qué? No sé a qué fuimos. Sí, fueron al pelo. Es lo mismo que hace... ¿Se escucha lo que dice Alexi al aire? Sí, sí, todo. Ay, Alexi, acá no decimos malas palabras, ¿eh? Yo lo refiero. Fritamos. Me gustó, me gustó. A mí me gustó. Pará, 51... Porque yo escuché... Es como que fueron a pasear. Fueron a pasear. Escuché en alguna noticia a alguno de los asadores indignados que decían que estaban enojados porque era distinta la carne y eran distintos los... ¿Cómo es? Los... No, no, no. Los utensillos. No, los utensillos no. Los condimentos. Los condimentos. Pero por lo que me decís vos, fue totalmente distinto. A ver, ¿un asado qué condimento lleva? Yo le pongo el chimichurri. Chimichurri, nada más. Chimichurri, sal, alguna salmuera, nada más, nada más. Exacto. Pero bueno. Y el asador que por ahí te estornuda frente al asado y bueno. Bueno, pero el calor mata a todos. Mata a todos. Mata a todos. Uno de ahí de Casabarca. Sí. Le mandamos un saludo a Richard. Le mandamos un saludo a la gente. Pero sí, el calor mata a todos. El calor mata a todos. Bueno, ¿quién ganó este asado? Bueno, el primero fue Dinamarca. ¿Qué tenés que ver los daneses? ¿Qué? ¿Los vikingos antes? Tenían parrilla arriba de las canoas, llevaban parrillas. Es más, gorro. Pero, a ver, lo que quiero que... Por eso traje un poquito de este tema, ¿no? Para reírnos un poco. Para que acá me están diciendo que tengo un vecino que se compró un camado y me está diciendo que sale buenísimo la carne, así que... Sí, decíle que... Le vamos avisando a Melisa que en cualquier momento le caemos todos somos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinticinco. Sí, va a tener que cocinar en varias tandas porque un camado es chico. Sí, 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 sí. No es algo que podés meter un costillar, que podés meter, yo qué sé, una tira de asado, un chinchun... Pero... Podés ver... A ver, vamos a ponerle con toda la furia a comerán, no sé, seis personas, si es muy grande, que no hay de esos tan tan grandes, nada, pero más de diez personas no comen con un camado, menos, menos, no llega nadie. ¿Qué origen tiene el camado? El camado es japonés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero...? Pero porque son cocinas... Pará, ya te envariada. ¿Japonés? Vamos al Mundial de Bélgica, ¿eh? Gana una dinamarquesa, ¿una señora ganó? No, 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 no. Un hombre, un muchacho. Eran equipos. En el de Argentina había una mujer, que fueron los que fueron ganando en el Mundial de Argentina, acá de asados, fueron los que fue primero, segundo, y acá que íbamos a quedar en Argentina. Pero bueno, a ver, condimentos, el que es cocinero y va a algún lugar, se lleva el condimento. Hasta te podés llevar la leña. Nosotros un fuerte que tenemos que es el piquillín, el quebracho, que cocinar con esas leñas para mí es... Es como Mundial. Es la gloria, es la gloria, el gusto que le da, el ahumadito que le da, es perfecto. A ver, Mundial de la Sada... ¿Nos robaron el Mundial? ¿Será una predicción de lo que se viene? No nos robaron el Mundial, no. ¿Será una predicción? No, no, este es nuestro. No, este es nuestro. Sí, es el último de Messi, si no lo gana... Es nuestro. ¿Fue? Es nuestro. Quiero creer que sí. Bueno, el tema es ese, que todo muy lindo, un camado, nosotros no estamos acostumbrados a usarlo, que queda muy linda la carne, queda espectacular, ahuma, cocina, con muy poquitas brasas se hace, se hace, ¿sí? O sea, gastás menos. Gastás mucho menos. ¿Es para eso nada más entonces, para gastar menos? No, no, no. Con todo lo que pagás el camado, tenés que ahorrar por otro lado. Claro, te lo ahorras en leña. Claro. Pero bueno, a ver, estamos hablando de un camado, estamos hablando de cocciones que no son típicas, tradicionales nuestras, ¿no? ¿Es cocción lenta o cocción lenta? Es cocción lenta, sí, lo podés hacer rápido también. A ver, entiendan esto, un camado es como una barbecue de los yankees, ¿sí? Una poquería. El Mundial era Mundial del Asado World Barbecue Championship, ¿sí? Ah, no. Para mí está mal. ¿Qué merchandising habría ahí? El asado lo inventamos nosotros, el asado es nuestro. El asado es nuestro. El asado, las vacas son nuestras. Sí, y se hace con esos palitos, con el asador al lado del pernet. La cruz, la cruz. Tirándole manía a los... Claro. No, no, no digas eso. Si el animalito lo crucifica. Bueno, listo, chao, basta. Mi vecino dice eso. El tema es así, había ojo de bife, pollo, paleta de cerdo, carré, como les conté, pescado, y un plato criollo. Está todo mal, un camado y un plato criollo. ¿Cómo te hago un plato criollo en un camado? Sí, lo podemos hacer, pero... Más raro todo esto. Muy raro para nosotros. Yo no, no, no. A ver, otra cosa. No teníamos condimento, no teníamos esto, no leyeron las pautas del mundial. Bueno, se quejaron. Fueron con una mano atrás y otra delante. Lo más lindo es que acá. Fueron de paseo, fueron de paseo. Acá hicieron la preselección en el obelisco. Acá se mataron todos para asar algo, que digan, quiero ir al mundial, quiero ir al mundial, y al final todos los que asaron al pedo. Además, otra cosa, que es para nombrar, ustedes saben cómo es la barbecue. La barbecue es quemado por afuera y crudo por dentro. La carne que ellos cocinaron y que presentaron, porque es como se come. ¿Así, crudo? Sí, pero ¿qué pasa? Un asado no se come así, por ahí te puede gustar jugoso, pero no crudo, quemado por afuera y crudo, crudo en el medio. Si alguien tiene Google cerca, fíjense y vean las fotos que tienen de los platos, cómo presentaron, y lo rojo que está, digamos, la carne está totalmente cruda. Está quemada por afuera y totalmente cruda por adentro. Yo tengo un amigo que cuando cocina, que le voy a mandar un saludo que se llama Chacho, cocina crudo, y hay que darle, pegarle con un palo o algo al bichargaco, porque sigue como estando vivo, muy sangriento. Pero hay gente que come muy sangriento. ¿Pero le gusta así o cocina así? Pero a los demás no les gusta así, a él le gusta así, dice, acá está a punto. Y lo pincha y sale toda la sangre todavía del animalito que está. A mí me gusta, a mí me gusta, no tanto como vi las fotos de acá, a mí me gusta jugoso, se le nota otra terneza a la carne, otro sabor. Sí, hay otro sabor. Sí, 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 totalmente. Tiene todas las vitaminas, tiene todas las propiedades ahí, no las que más. Está bueno. Date, como siempre les digo a todos, dense la oportunidad de probar y después de decir me gusta o no me gusta. Bueno, nos vas a cocinar. Les voy a cocinar, obvio, claro. Nos manda saludos. Bueno, David, no, perdón, Jorge David, de Rawson, dice que nos va a venir a comer un camado cuando cocines vos. Perfecto. Viene para eso. Tenemos que conseguir el canje porque yo no lo voy a comprar. Pero estoy con mi vecina, vamos atando a irlo. Se lo traemos. Claro, Meli tiene el camado. Necesitamos alguien con camioneta que pueda... Ya somos como 40, pero vamos bien. Vamos a poner un montón para un pedazo de carne que nos va a dar la carnicería de mi barrio, que se llama carnicería y Juan Manuel, que está en Cervantes y Alcina. Si está de verdad, es Cervantes. ¿Por qué le dejaron un trapo para que me lo tire? Le dejaron un trapo cerca para que me lo tire. Ahí está, ¿viste? Mirá lo que dicen los chicos. Los chicos están diciendo que hay que ponerte límite. Bueno. Para el asado, ¿se necesita un buen cuchillo? Sí, para el asado y para cocinar. ¿Para la vida? Para la vida. Para ir a la cancha. Para la vida. Para la vida. Pregunta una cosa, ¿no? Pregunta una cosa. ¿Por qué preguntás cosas? Que veníamos haciendo un cierre correcto. No, pero quiero saber una cosa. Porque acá el paisano nuestro, todo cuando vas... Martín Fierro estaba con cuchillo. Pero te invitan un asado y cada uno lleva su cuchillo. Porque es el que es más corto. Porque no hay plato. Esa chica, ¿qué llevó? ¿Sabes lo que llevó esa chica? La que ganó allá. La que ganó. Salió en el puesto 51. ¿Qué fue? Con un... Mirá, condimentos no llevó. Con un cúter. Con un cúter. Con un lorito. Con un lorito. Estaba enojada por los condimentos. Sacapunta, lorito. No, es buena, guarda esa. Guarda. No, bueno. Ahora se tendrían que prohibir. Acordate que en la escuela andábamos con lorito. No, bueno, no vamos a acordarnos. No, no vamos a acordarnos de la escuela. Te cortaban el delantal de atrás, la cintita de atrás. El martingala. El martingala te cortaba. Mirá cómo sabe. ¿Viste cómo sabía? Mirá, sabe. Me agarra la mano como yo, que yo traboco. Es un tarado. La verdad, hasta la gente sepa, vos del otro lado. Nosotros íbamos a la escuela juntos. ¿En serio? Íbamos a la escuela. Pero después te cuento. Una larga historia. Tenés que hacer un llamado y si no... Quiero oír esa historia en algún momento, por favor. Ahora, en un ratito. Qué lindo que tenemos acá. La semana que viene vamos a picar una cebolla si lloras. Por favor. Una cebolla morada. Que sale carísimo. Una de las anécdotas cuando arrancamos palo y a la olla acá en Volperis era cocinar. Qué hermoso. Traje, digamos, no podía mostrar todo. No, es que acá vas a tener... Pero no, no. Traje pochoclos. Hice pochoclos en vivo. Hicimos pochoclos. Yo te explico, antes de despedirte y de agradecerte que vengas todos los jueves, porque prometiste todos los jueves por el pago que te va a hacer Celeste Giraudo, que ya se comprometió. Vas a tener que traer, yo no sé si pochoclos, pero algún día, sanguchitos para todos los chicos. Y después nos explicás cómo lo hiciste, tipo gourmet y qué sé yo. Bueno, prometo sanguchitos. Perfecto. Sí. Bueno. Qué rico, qué rico. Me mandan los gustos por WhatsApp después de los que quiere cada uno. No, nosotros no somos. Menos pescado después. No, yo soy de... Sí, yo tengo gusto. Ya a esta edad tengo gusto. Yo soy loco de Roquefort. Sí. Todo lo que tenga Roquefort. Acá me dice uno, me encantaría chuparle el choclo. No. Pero cuando come a él el choclo. ¿Qué te escribe cosas? Tengo un montón de saludos. Después lo mandamos. Después lo mandamos, pero justo está él en vivo y hay uno que le hay que chupar el choclo. Pero ¿le van a chupar el choclo a él? Claro. ¿Quién es el cocinero? ¿Qué querés? ¿Que te lo chupen a vos o sos el cocinero? Yo somos nada más que... Me puse celosa por el momento. Claro, te pusiste celosa. ¿Le van a chupar el choclo? Claro. Si él hace unos choclos ahí bárbaros, se lo van a chupar. Eh, ¿podemos hacer unos choclos acá? ¿Cómo que no? ¿Qué es el vino? Tengo esa nafita. Iba a decir que también me gusta. Tengo la nafe de camping, la de Bucat Bucatano. Bueno, listo. Hacemos choclo, manteca, crema, pimientita. ¿Sabés cómo le pegamos una chupada en vivo acá? Mayonesa. Le pongo mayonesa también al choclo. Mayonesa, manteca, pimientita. Los otros están re contentos porque van a chupar de esos choclos. Qué lindo olorcito que vamos a dejar acá. No, no, pero ahora estoy medio como... Me gusta, ¿eh? Ahora traigo la de Bucatano. Traigo la cocina y cocino acá. Ah, pensé que chupar choclos. Bueno. No, no. No, si ahí se lo quieren chupar. Bueno, igual ahora la semana que viene le metemos al choclo. Bueno, dale, dale. Dale, dale, dale. Lo vamos a escribir. Me dijeron que era serio este programa. Sí, no, sí. A mí también. Meta choclo. Meta choclo y a la bolsa. Meta choclo y a la bolsa. Claro. Y algún día algo con melón. Sí, pero no lo vamos a hacer, refleto. ¡Meta melón! ¡Meta melón! ¡Vamos! ¡Meta melón, Lorena! Vos no sabés lo que hiciste. Vos no sabés lo que generaste. No, sí, no. Vos no sabés lo que generaste. Entraste en... Encima mirá las caripelas que están llegando. Bueno. Juaní, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo jueves. Un placer. Ahora Flor nos va a poner... ¿Qué temita? Porque hoy te equivocaste, Flor. Ya está. Hoy te equivocaste y ya te echaron. Ya está. Turf, dice. Ahí está. Muy bien. Vamos. Ahí está.